Son las 9 y 42 de la mañana, esto es Activados. Influencer de Orgullo Peruano. Noelita Melgar, siempre con el marco musical preciso para los temas a desarrollar. Porque vamos a hablar de innovaciones sostenibles. ¿Qué significa pues innovaciones sostenibles? Estamos hablando de proyectos de emprendimientos que tienen este carácter de sostenibilidad, que buscan, que apuestan por la economía circular, que apuestan por el cuidado del medio ambiente, que tienen un componente social muy fuerte, que es incluso protagonista, podríamos decir, de cada uno de estos emprendimientos. Lo dice Almendra también en su canción, ¿no? Así que presten mucha atención a emprendimientos hechos aquí en nuestro país. Estamos con Sandra Valles, CEO de Insecta, y Cristina Cuadro, CEO de Ainoa. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muchísimo gusto de estar el día de hoy aquí contigo, Mirta, en este lindo programa Activados. Gracias, gracias, Cristina. ¿Qué tal, Sandra? Hola, Mirta, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a contarles qué le parece a nuestros oyentes, de qué trata cada uno de sus emprendimientos, qué es lo que vende, podría decirlo yo, pero no, queremos escucharlas a ustedes. En tu caso, por ejemplo, Sandrita. Sí, Insecta es una marca de mochilas veganas que están hechas libres de maltrato animal. Trabajamos con materiales innovadores como el cuero de piña, el cuero de cactus, el cuero del árbol de chiringa, que son materiales que son además ecológicos. Y eso debido también a que la industria del cuero animal es una de las más contaminantes del mundo, de hecho, ¿no? Entonces siempre estamos buscando materiales innovadores. De hecho, somos la primera marca, somos pioneros usando materiales veganos de origen vegetal, aquí en Perú. Por supuesto. Y en eso consiste justamente las innovaciones sostenibles, son alternativas a lo que ya existe y que lamentablemente hace daño. No pueda que no sientas el impacto directamente, pero el impacto está allí y nos compete a todos. Y en tu caso, Cristina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, nosotros somos Ainoa Bio, somos una alternativa segura, sostenible, en todo lo que es la línea de cosmética natural, cuidado personal y accesorios sostenibles. Tenemos también un lindo programa, que es un programa de reforestación, en el cual nosotros nos hacemos responsables de nuestros propios desechos. Es decir, por ejemplo, tú compras un producto de Ainoa, tú puedes retornar el producto a nosotros, otorgamos un descuento, un sol, sí, un sol por cada envase, máximo cinco, e incluso hasta, bueno, este año, ¿no?, que estamos cerrando, hemos incluido que puedas traer envases de otras marcas y nosotros no reutilizamos los envases, sino que lo enviamos a una ONG que hace que, pues, este producto no acabe en un desecho, en un vertedero, ¿no? Y así hemos logrado reciclar casi ya 12.000 envases en todo este año, ¿no? Lo máximo, Cristina. Porque así como mencionaba Sandra sobre la industria de cuero animal, ¿no?, y lo contaminante que es, se ha criticado mucho la industria cosmética también. Así es, sí, la industria cosmética es una industria, bueno, muy competitiva, en la que hay mucha oferta. Uf, sí, y siguen llegando marcas a nuestro país, entonces hay que tener cuidado. Eso sí, entonces nosotros lo que hacemos es hacernos responsables por los desechos que generamos. Así que, bueno, este programa siempre está abierto, incluso también por cada seis productos que tú adquieres en Ainhoa, te otorgamos un certificado, estamos junto a la organización Pachamama Raimi, que nosotros plantamos un árbol por cada seis productos. De esa forma, estamos dentro de este proceso de reforestación, siempre impulsando esas políticas medioambientales que nosotros tenemos como empresa responsable. Lo máximo, y así es como el talento joven femenino que nos acompaña el día de hoy está haciendo empresa en nuestro país. Hay que decirlo además, que claro, tanto Sandra como Cristina están representando una generación de peruanas y peruanos que quieren hacer las cosas de manera distinta. Sandra, que tienen un propósito, ¿no?, que la empresa tiene, claro, un fin económico, pero tiene también un fin social, ¿no? En tu caso, ¿cómo llegas a la idea? Porque eso no te lo he preguntado. Sí, de hecho, Insecta justamente llegó de esa manera. Nos dimos cuenta, el mismo nombre lo dice, ¿no?, Insecta, que los insectos son además animales muy importantes para el planeta. Normalmente son como discriminados porque son pequeños y incluso uno a veces los pisa sin pensar la importancia que tienen ellos. Pero de hecho, los insectos, ellos limpian y fertilizan la tierra. Es por ello que en Insecta nos inspiramos en ellos, no solo por sus hermosos colores para hacer nuestros productos, que son carteras y mochilas, sino también... Lo máximo. Porque ellos nos han enseñado a aún no utilizar ningún producto de origen animal, que incluso desde el más pequeño animalito todos son muy valiosos para el planeta, ¿no? Qué lindo y qué bueno que este mensaje pueda llegar también a peruanas, peruanos que nos están escuchando y entiendo que llega también a aquellos que son consumidores de tu marca, porque esa información debe figurar por allí. Así es. Siempre nosotros estamos contribuyendo al cuidado de los animales y la biodiversidad, no solo a través de las mochilas veganas, sino también a través de campañas. Por ejemplo, trabajamos de la mano de albergues de animales, rescatamos animales también. Entonces, siempre estamos mandando ese mensaje, de hecho, a nuestros clientes. Muchos de ellos incluso nos escriben y nos dicen, gracias por hacer ese proyecto, me has inspirado, yo también he lanzado mi marca. Entonces, como que se va haciendo como una cadena de proyectos sostenibles y de hecho que todos nos inspiramos. Yo también me motivo cuando veo otros proyectos como Ainhoa, como otros más que también velan por el cuidado del planeta, no solo económico, como mencionabas, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, Cristina, entiendo que lanzar una marca de productos cosméticos fue algo bastante, una idea bastante ambiciosa. No sé si tuviste miedo en algún momento de competir con marcas que son bastante conocidas, que además las mujeres, claro, cuando utilizamos un cosmético es como que ya no cambiamos, ¿no? Porque nos acostumbramos a una marca, pero ya cambiar el chip, ¿no? Es incluso a veces más difícil que cambiar el producto. Así es, sí, bueno, con mi hermano tuvimos una primera experiencia con Ecofraga, la primera marca que fundamos, todo lo que es el mundo de ambientación, ¿sí? Posterior a eso, bueno, vimos que esta idea nace porque mi madre ya a sus 48 años empezó a desarrollar piel sensible. Uy, ahí está, pues claro, vienen los problemas. Sí, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres va a desarrollar este tipo de, digamos, situaciones, ¿no? Entonces nosotros en una búsqueda de productos más naturales, ¿no? Que no sean tan nocivos, en este caso por una piel sensible, que como te comentaba mi madre es lo que padeció en su momento, nos llevó a esta búsqueda en ver otro tipo de alternativas y con los estudios de mi hermano, que es ingeniero industrial, también búsqueda de nuevos productos y nosotros dijimos en algún punto, ok, ¿por qué no seamos nosotros quienes ofrezcamos de una forma más segura, más sostenible? Si no lo encontramos, hagámoslo. Exacto, ¿no? Este tipo de productos. Y es así como iniciamos con todo lo que es la cosmética natural y hemos ido ampliando el producto de aseo personal, cuidado personal y ahora accesorios sostenibles. Oye, lo máximo, las chicas que nos acompañan el día de hoy. Ojo, recuerden que estamos en esta secuencia llamada Influencer de Orgullo Peruano, porque sí, creemos firmemente que este tipo de historias son las que deberían viralizarse, ¿no? Este tipo de mujeres son las que deberían, pues, tener sus rayitas azules ahí al costado para que sean seguidas por muchos peruanos, peruanas, para que aprendamos que el día de hoy se puede hacer empresa con un propósito orientado, ¿no? Enfocado también hacia el bienestar, hacia la comunidad. Y en este camino, ojo, que todo suena muy lindo, ¿no? Y muy bonito. Tienen que haber también dificultades seguramente, chicas, ¿no? Hay muchas cosas con las que, o barreras o limitaciones con las que se han tenido que ustedes topar. ¿En tu caso, Sandra? En nuestro caso, al principio, algunos clientes nos decían ¿por qué no usan cuero animal, no? Entonces, era explicarles un poco, educarlos y explicarles que es una industria muy contaminante, que de hecho es uno de los motivos por el cual los ríos están contaminados y luego nosotros tomamos agua del río. Entonces, es como que... Claro, directamente ahí está. Exacto. Entonces, es dañino tanto para los animales, para los trabajadores del INSU del cuero y también para nosotros mismos como ciudadanos. Entonces, era un tema de educarlos. Y lo bueno es que después, ya más adelante, cuando ellos ya sabían, luego ellos contaban, ¿no? Oye, mira, esta marca es vegana, te explico. Entonces, como que ellos mismos ya se volvían como... Más conscientes. Conscientes de ello, ¿no? Entonces, ya como que tenemos ya casi nueve años, hemos cumplido justo nueve años, ya como que ellos incluso ya ni siquiera nos preguntan por qué somos una marca vegana, sino que ya están más conscientizados sobre ello, ¿no? Claro, entienden que esa es la necesidad que tiene el mundo y nuestro país también, ¿no? Que se produzcan, que se elaboren productos bajo estas características. En tu caso, Cristina... Como bien dice Sandra, la educación es un proceso. Nuestra comunidad ya es una comunidad de 203 mil seguidores en Instagram. Así que ha ido creciendo con el tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y como bien comentaba Sandra, es un proceso de educación. Ya las personas van entendiendo que tenemos alternativas, ¿no? Que pueden reemplazar productos convencionales con un trasfondo más seguro para, en este caso, en Ainhoa, para que tu piel se vea... No solamente se vea bonita, sino con el tiempo se vea mejor y no sea perjudicial como, por ejemplo, nuestros desodorantes naturales. Nosotros tenemos una versión natural, que es la piedra de alumbre. Buenísima. Es el reemplazo total de un desodorante convencional, ¿no? Y que, bueno, si bien es cierto, en internet encontramos mucha información sobre esto y puede que los desodorantes convencionales sean perjudiciales con el transcurso del tiempo. Entonces, ¿por qué no usar una opción natural, sostenible, segura? En este caso es la piedra de alumbre o nuestra versión líquida, que es el deocristal. Y es así como la gente se va informando, se va educando poco a poco. Y, bueno, Sandra tiene ya nueve años en el mercado, nosotros tenemos cinco. Y ya la gente va entre ellos mismos, ¿no? Conociéndonos, viendo nuestro contenido, informándose. Y viendo que somos una alternativa segura, sostenible. Y siempre de la mano del Ministerio de la Producción, que ha sido, bueno, en mi caso, nos ha acompañado y nos ha ayudado, pues, muchísimo. Y nos abre puertas como esta, por ejemplo. Claro. Y estar de hoy contigo aquí en este lindo programa. Ay, qué linda, qué linda, Cristina. Y es la manera también en la que se trabaja, ¿no? En comunidad. Porque si bien estamos hablando de productos distintos, con características distintas, tienen mucho en común. Por eso hemos presentado y hemos dicho que vamos a conocer innovaciones sostenibles. Nos queda un minutito, chicas. Felicitarlas, por supuesto. Gracias por acompañarnos, por permitirnos empezar ya a despedir este 2023 con casos que nos inspiran, con casos que nos muestran que peruanas y peruanos están haciendo las cosas muy bien arriba. Pero ustedes son la selección, ¿no? La selección, claro, de empresarias en el país. Digan, por favor, cómo podemos encontrar sus productos. Sí. Primero, muchas gracias a la producción por invitarnos a este tipo de canales. Gracias también a nuestros seguidores por contribuir al cuidado de los animales y la biodiversidad. Nos encuentran el día de hoy en la Feria Perú Independiente, que queda en el campo de Marte, en la Concha Acústica, el campo de Marte, último día de feria, que vamos a estar ahí. Y vamos a tener muchos descuentos para los clientes que nos visiten hoy. Y también nos encuentran en nuestra web insectas.p y redes sociales. Muy bien. ¿En tu caso, Cristina? En nuestro caso, pueden encontrar a Innova Bio en su página, a innova bio.p. Tenemos más de 50 productos disponibles para ustedes. Además, tenemos un punto físico, que es nuestro showroom en Ate Salamanque, en donde pueden encontrar no solamente nuestros productos, también pueden probarlos. Y es una linda experiencia distinta a la virtual. Y además que los invito que a finales de enero vamos a tener una linda inauguración. Nuestro primer lugar en un retail, que es el Centro Comercial Larcomar. Vamos a estar ahí a cierres de este enero. Invitarlos a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias por estar en este programa el día de hoy. Ha sido todo un placer conocerte a ti, Mirta. Gracias, chicas. Lo máximo. Las le pedimos un fuerte aplauso a nuestras invitadas. Y no nos queda tiempo para más.